Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar a GTA V Vamos a hacer un pandillero Vamos a atacar a los vallas Primero vamos a robar un auto Así se hace Bien, ahora Atacamos ¿Qué arma no elegimos? Para, apagamos la música Con las luces prendidas Vamos a usar esta arma, así que vamos a atacar a los vallas ¡Eh, loco! ¡Guarda, guacho! ¡No, guacho! ¡Me están disparando! ¡Dispara! ¡Oh! ¡Me están dando masa! ¡Vamos a atacar por otro lado! ¡Uh! ¡Se me rompió un... Un neumático, hermano! ¡Cállate! ¡Cállate, guacho! ¿No ves que estoy atacando a los vallas? ¡No, ahora toda la poli, guacho! Toda la poli me quiere venir a matar a mí ¡Acá hay más vallas! ¡Corre, guacho! ¡Qué! ¡No, hermano! ¡No, no, no! ¡Salí, salí! ¡Uh! ¡Ey, vos! ¡No! ¡No! ¿Con qué le estoy disparando? ¡Eh! ¡Dame un auto! ¡Hijo de mil! ¿Quién me está disparando? ¡Vamos! ¡No, no estoy autónoma! ¡Tenemos que perder a la poli! Podríamos volver a atacar a los vallas de nuevo, ¿no? Ya que estamos... ¡Ah, cuidado! ¡Ahí está! ¡No, guacho! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡No! 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 ¡No!